... Seguimos en Barricada TV, estamos acompañados por docentes de la Universidad de Buenos Aires con Ernesto Correa que es Secretario de Relaciones Internacionales de la Conab Histórica y también por Rubén Rojas Breu que es profesor en Ciencias Sociales en la carrera de Relaciones del Trabajo y que es uno de los tantos docentes que recibió la noticia de la cesantía el viernes hubo una marcha bastante importante, me gustaría que cuenten un poco bueno, esto que se puede considerar obviamente como olas de despidos Podría considerarse de esa manera, quizá el término más preciso es tal cual el primero que utilizaste cesantía que tiene un carácter por cierto muy masivo efectivamente en esta primera ola afecta a 642 docentes de toda la Universidad de Buenos Aires que tienen una característica en general de tener un alto compromiso con la enseñanza universitaria mucha trayectoria, mucha producción, todos los docentes que han aportado mucho al desarrollo de la Universidad y que se encuentran, nos encontramos en plena etapa productiva con vitalidad, no sé si desbordante pero por lo menos la suficiente como para poder hacernos cargo de seguir ejerciendo la actividad docente y por supuesto somos de alguna manera víctimas de una decisión francamente ilegal que es el punto central del cuestionamiento de la reclamación de la ley La Universidad de Buenos Aires sola es la que no está cumpliendo la ley por la cual se podría por lo menos seguir trabajando hasta cumplir la cantidad de años necesaria para llegar al 82% móvil Para llegar al 82% móvil, para cumplir los 70 años de edad y en debida forma ejerciendo una actividad de tanta significación y donde los docentes que estamos en esta edad estamos en plena capacidad de aportar Sí, hay que destacar el contenido profundo, profundamente reaccionario en la palabra de esta actitud del rectorado porque la conquista de la ley jubilatoria que nos costó mucho, mucho esfuerzo, mucha movilización, mucho debate al interior y al exterior de la universidad, instaura por primera vez y en un espacio todavía pequeño un derecho para los docentes universitarios, es decir, instituido por la ley el derecho a la opción, el derecho al 82% móvil y una serie de otros derechos que complementan esto y que permiten que un docente que antes cobraba el 40% del último sueldo al jubilarse hoy llegue al 82% móvil ¿En qué consiste este concepto reaccionario? La resistencia de la camarilla universitaria a aceptar que nosotros como trabajadores docentes tengamos un derecho que independe del arbitrio, de la conducción, de la decisión de una camarilla que se ha ido como fenómeno social, alejando crecientemente de los docentes y de la universidad pública en su sentido y en su conquista social en el 18 de la reforma y que se expresa en muchos aspectos, en su forma de funcionamiento en estas actitudes arrogantes, atropelladoras docentes que se han enterado al ir al abanelco docentes como Brunner, Celia Guevara, hoy estuvimos en la reunión con ella en el Zagirre, profesores de todas las facultades que fueron a cobrar su sueldo después de 30 años dedicados a la universidad y el arbitrio de un burócrata lo dejó sin sueldo luego cuando nos entrevistan les preguntan si quieren un adelanto como bien le dijo Brunner a su burócrata usted diría un atraso, porque ese es un sueldo mío no, usted me tiene que pagar lo que me dé entonces la negativa es reconocer un derecho hay muchos derechos por conquistar y ya vemos la resistencia una burocracia que cobra 35, 40, 45 mil pero eso te quería preguntar porque por un lado es la Universidad de Buenos Aires por lo que estaba leyendo la única que está incumpliendo la ley efectivamente hubo otra universidad, la de Córdoba que opinaba que era inconstitucional perdió, como perdió la UBA en primera instancia la pretensión de declarar inconstitucional la ley Córdoba se allanó, el resto de las universidades también y reformó el estatuto para reconocer la ley y esta gente que dirige la UBA pasó de no pretender su inconstitucionalidad a interpretarla entonces, si es profesor regular con concurso no vencido le puede corresponder si se le venció un concurso que depende de ellos no lo llaman los concursos porque es muy siniestro todo el mecanismo no tardan tanto en hacerse los concursos prácticamente todo el mundo tiene los concursos decididos salvo, no sé, un milagro ¿qué pasa que la Universidad de Buenos Aires está tan a la derecha? porque podríamos decir que hay otras universidades que tampoco tienen conducciones que puedan ser, digamos no sé, izquierda o progresista pero sin embargo la Universidad de Buenos Aires termina teniendo las posiciones más de derecha en la relación con sus trabajadores contraviniendo la mejor tradición de la UBA contraviniendo la mejor tradición de la UBA porque por empezar la tradición de la UBA que probablemente sea hoy la universidad más grande del mundo pero con el presupuesto más chico probablemente sea, digamos la mejor tradición de la UBA tiene que ver con el conocimiento, la investigación la enseñanza de alto nivel que ha sido faro para incluso más allá de nuestro propio país y esta camarilla como muy bien la calificó Néstor parece funcionar a contramano de eso parece funcionar aliada con la ignorancia en un punto sí quizás se pueda entender que está más cerca de la sociedad actual porque la famosa brecha económica, cultural, etc. en buena medida económica que afecta a la humanidad hoy que afecta a la Argentina también pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada o muy poco se está dando en el seno de la UBA eso es notable porque a mí me impactaban estas diferencias 10.000 docentes adonovenen o sea que trabajan gratis pero a su vez 22 personas que cobran entre todos 4,6 millones, 200.000 pesos cada uno anuales entonces esta brecha que es tan profunda o también con los ayudantes de primera que sería como el cargo más básico 1.700 pesos contando los descuentos digamos el bolsillo incluso es menos pero lo que más me impactó estos números porque digo está claro que en una sociedad que se basa en desigualdades siempre hay pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco pero además se pone en su propio salario y las paritarias se las hacen los mismos funcionarios digo ¿cómo es esto? no son parte de la discusión salarial general que han tocado por una marita mágica son de otro mundo claro es un estado dentro del estado y vos preguntabas antes si se vincula con esto ¿qué explica esta derechización del agua? creo que en una oportunidad tuvimos ocasión de hablarlo acá son hijos de la ley de educación superior del conjunto de reformas que impulsó el Banco Mundial que docentes y estudiantes resistimos mucho y por lo tanto relativamente mantenemos la gratuidad del carácter laico de la universidad pública hoy la más grande del mundo la UNAM ha pasado a ser la segunda después de la UBA tiene 15 veces el presupuesto de la UBA siendo más chica el agua presupuestario el impulsar mediante los negocios y los convenios con empresas un sector burocrático que se beneficia de esa administración de la UBA que se opone a todo debate abierto antes el Consejo Superior uno podría estar en contra y estaba en contra de cosas que se planteaban pero era abierto todo el mundo iba a participar hoy no se puede entrar más hay que pedir con 5 días de anticipación permiso en general no lo conceden le niegan la palabra antes no se hace a eso a profesores titulares que van a pedir intervenir es decir un distanciamiento que tiene que ver con que se ha ido generando un grupo de gente que administra la contrarreforma que administra el negocio que administra una suerte de mercantilización fuerte un aspecto de eso son muchos los aspectos es que hacen con estos docentes dedicación semi exclusiva exclusiva de largos años transforma su cargo una vez que se lo logran dejar afuera en dedicaciones simples es decir buscan un enseñadero obviamente la pérdida de calidad educativa de investigación es brutal este y entonces en lugar de una universidad que en alguna medida sea dirigida al pueblo digo en alguna medida porque habría que reformar muchas cosas del país para que el pueblo pueda entrar pero que por lo menos tenga ese direccionamiento se aleja y se acerca a la empresa al mercado al dinero y eso va unido de gente que se dispone de los propios sueldos como gerentes claro eso evidentemente es así o sea ya es otra concepción incluso de cómo tiene que ser el sistema educativo esto bien dicho que parecen gerentes de una empresa y no rectores de una universidad o un espacio de enseñanza de calidad toda una concepción que nace hace unos cuantos años en la década de los noventa precisamente década de triste historia históricamente digamos penosa para nosotros en particular que nace bueno la famosa declaración de Boloña etcétera donde se define que la educación pasa a ser un bien de consumo y como tal un bien de cambio etcétera etcétera donde lo económico es lo que decide lo que define y no por supuesto los valores con los que se tiene que regir la educación pública quería digamos para ir cerrando hacer digamos preguntarte sobre el presupuesto que tiene la Universidad de Buenos Aires y encadenado con esto en el estado de la negociación salarial que bueno que por lo que tengo entendido hubo un sector que firmó las paritarias y bueno otro que no que sería la GD entonces en ese laconado digamos que a ver cómo quedó esa negociación quedó para nosotros pendiente porque nos negamos rotundamente a firmar un acta que es una vergüenza una miseria salarial 10% ahora 18% en todo el año en realidad no es un aumento salarial nosotros lo caracterizamos como una justa salarial porque aunque nominalmente nos den un peso más en relación a las necesidades de la familia de la propia profesión cada vez alcanza menos hemos marchado como vos dijiste el otro día nosotros vamos a un congreso abierto convocando a todas las asociaciones del país mayoría lejos mayoría que se expresaron contra esta firma en el caso de las UTN su conducción firmó hizo una encuesta tratando que los docentes le dijeran que firme el 75% le dijo que no fueron y firmaron igual pero esto tiene que ver también con la cooptación la presión y el manejo del gobierno con prebendas tratando de formar ese sindicalismo obsecuente nosotros queremos que tenemos que representar a los docentes y eso significa luchar por un salario digno un salario elementalmente que corresponde a la grata familiar vamos a un gran congreso no dejamos cerrado el conflicto la marcha apuntó a eso y aprovecho ahora si cerramos para invitarlos el día 8 mañana vamos a decidirse en la facultad de derecho o en sociales constitución hacemos un gran acto contra estos despidos contra los 700 intentos de despidos invitando a periodistas diputados a todo el mundo que se pronuncie contra esto bueno muchas gracias por estar con nosotros acá y bueno vamos a tratar de estar entonces el 8 de junio bueno finalmente cuando esté la convocatoria seguimos ahora un pequeño corte y enseguida volvemos con más Barricá TV